Chuchera, tú que me estás viendo ahí detrás de la pantalla, me imagino que haya visto la película de Los Increíbles 2 Pero en verdad valió la pena esperar 14 añazos Mi puntaje para la pela sería un 8 de 10, si quieres saber por qué mi puntaje Pues acompáñame en este video para que sepas mi opinión de Los Increíbles 2 Chuchera, ¿qué tal? Yo soy Darío McFly y hoy te traigo mi opinión de Los Increíbles 2 Todos han pasado 14 añazos señores, hace 14 años pues nosotros éramos tan solo unos pulpines Y obviamente yo recuerdo muy claramente que pues fui al cine a verla con mi familia y quedé fascinado Pero en verdad esta película aún mantiene esa esencia de la primera, pues digamos que sí la verdad Arranca exactamente donde se quedó la primera, pero obviamente no se resuelve O sea la película al final no logra resolver el problema del topo minero, o sea el men se escapa Y ellos en la duda sobre ese personaje pues desaparece, en toda la película no lo vemos más Se perdió, chao, olvidemos ese personaje Pero obviamente quiero decir que esta película arranca asombradamente increíble la verdad O sea todos los detalles de la primera película serían como que minúsculos a estas escenas super archimega Mucho más grandes, mucho más épicas, mucho más logradas visualmente, o sea los detalles han mejorado a mil Vemos las escenas con Mister Increíble, con Elastiger, con Dash, con Violet y Frosso No se ven aquí, una escena super archimega muy bien lograda Digamos que el primer acto es tal cual, la primera pela en esta discusión entre familia increíble Aún no hay una mejoría en ese conflicto Pero claro, obviamente hay un detonante y viene el primer plot point Que es que hay un multimillonario que quiere reunir a todos los super héroes para legalizar la ley Ok, en esta premisa pues arranca la trama Y obviamente no quieren a todos los personajes con super poderes sino a Elastiger Pero no se enfoca tanto en ella sino también en Mister Increíble Que ya no se enfoca tanto en salvar el mundo sino en cuidar a sus hijos Dar ese detalle, esa contraparte, voltear el pastel pues si es interesante Como es que Mister Increíble tiene que inmediato resolver los problemas de sus hijos en el cole Violet está ahí creciendo en plena adolescencia Y obviamente al Jack Jack que aún no controla sus super poderes Y sin duda es quien se roba el protagonismo en esta película El primer acto ya arrancando con el detonante Ahí hay un buen ritmo Pero llegando hacia el tercer acto ya dándote un giro Ahí es donde decae llenándote pues de personajes de relleno ¿Por qué no decirlo así? Y si hay momentos predecibles digamos Tenemos al personaje multimillonario que quiere reunir a todos los super héroes Que todas las personas de la ciudad se involucren con ellos Para que regresen y cancelen la ley de anti super héroes Digamos como que la ley de civil war algo así Este personaje multimillonario quiere que se cancele Pero claro el personaje multimillonario tiene su hermana quien es la creativa Quien no se le toma tanto interés y por ahí es donde agarra lo predecible Porque siempre el personaje que no crees que va a resultar el villano Es el villano O sea ella es la villana en Los Increíbles 2 Ella es la captura pantalla La roba pantalla La... Hay un punto ahí que es malísimo brother Es malísimo, malísimo Estuve a punto de mareos Estuve a punto de desesperarme un poco Porque las luces comienzan a parpadear muy pero muy muy rápido Y eso se repite un buen rato Así que cuidado por ahí Porque en verdad se excedieron un poco No sé si todo lo que revisaron en la película no lo sintieron Pero yo sí Hay que ahí... Por lo menos dejar de ver esta escena En donde Elastigirl pelea con esta captura pantalla Así que tranques ahí Ya saben Volteen Tapen todos los ojos Porque es una escena demasiado fuerte visualmente Ahí cuidado Pixar Cuidado No sé de qué me está sorprendiendo Y por otro lado Llegando ya al tercer acto Se hace aún más predecible La hermana en este caso La villana Llama a Mr. Increíble Diciendo que Elastigirl está en peligro Y obviamente pues Elastigirl captura a Mr. Increíble Le pone estas gafas hipnotizadoras Y es esperada que los hijos Vayan a salvar a los padres Y así concluye Los Increíbles 2 Cerrando De repente No como lo esperábamos Se me hizo demasiado plano Es No es una mala secuela Como nos tenían como que acostumbrados Pixar Ya saben Cars 2 Por ahí Otras películas Que no fueron de lo mejorcito En secuelas Los Increíble 2 Para mí es Totalmente disfrutable Me encantó Salvo algunos detalles Que como que se dieron medio flojos No sé por qué Pero visualmente Es espectacular Está empieltado En su época Es mucho Mejor Visualmente En animación Que la primera Sin duda Obviamente También por los años Han mejorado Estas técnicas Son 14 años Señores No desarrollaron mucho más En personajes como Dash Ni de Violet Simplemente se enfocaron En un poco de gags Con Jack Jack A estos plot points Que el primer plot point No era predecible El segundo Era muy predecible Que la hermana Era la villana No puedo decir que Espere 14 años Por las puras No señores Vayan en confianza A ver la pela De Los Increíble 2 Y mi puntaje Como ya saben Es un 8 de 10 Espero que no baje Este puntaje Pero sin duda Para mí sigue siendo Los Increíbles Uno Mejor Que esta secuela En mi opinión Yo soy Dary Mcfly Y nos vemos Hasta un próximo video Si tú ya has visto la película Por favor Coméntame aquí abajo Para ti ¿Cuál es el puntaje? ¿Qué tal te pareció la pela? Y te invito a que me sigas En Instagram Como Dary Mcfly Porque has abierto Un IGTV Para ampliar Los stories Porque por ahí Te vas a enterar Muchas noticias Del mundo del séptimo arte Y hago un poco De blogging también Y sobre todo Suscríbete Para que no te pierdas Ningún contenido Aquí en Dary Mcfly Y conmigo Hasta un futuro video Que la fuerza Los acompañe Mis jóvenes Padawans Millennials Chofa Dary Mcflym Dary Mcflym Dary Mcflym